La Alcaldía Distrital en conjunto con el Departamento de Policía del Magdalena Medio Excepcional de Infancia y Adolescencia continúan llevando a cabo en las instituciones de carácter oficial de la ciudad la estrategia Convivencia E con la que buscan establecer con los jóvenes un espacio de diálogo y prevención al delito. Efectivamente, seguimos impactando las instituciones educativas del distrito, como lo ha mencionado el señor alcalde Jonathan Vázquez. Esta es una estrategia de gobierno en la que estamos impulsando un trabajo articulado con nuestra fuerza pública, con el Ministerio Público a través de nuestra personería, con comisarías de familia y un grupo interdisciplinario de nuestros profesionales psicosociales desde la Subsecretaría de Seguridad y muchas más dependencias de la Administración. Más de 5.000 estudiantes en todo el territorio local han sido impactados hasta ahora con esta estrategia con la que buscan fomentar el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas. En esta línea estratégica de control y registro en el que estamos acompañando a las instituciones educativas algo más de 5.500 estudiantes del distrito, que ya no solamente estamos en el casco urbano, también hemos llegado ya al sector rural haciendo todo este acompañamiento, todo este trabajo articulado. Nuestros mayores aliados han sido los señores rectores, las señoras rectores de las instituciones, los padres de familia que nos piden siempre presencia, que nos piden que los acompañemos. Esta es la respuesta a ese llamado de manera institucional. Seguimos enfocando muchos esfuerzos desde la Alcaldía Distrital para venir a hacer un acompañamiento y un trabajo de proyecto de vida, de prevención sobre nuestros niños, niñas y adolescentes. Nosotros creemos que si somos capaces de trabajar en prevención con nuestros chicos hoy, el día de mañana van a ser hombres y mujeres de bien que le van a aportar a la sociedad y que sobre todo nos van a permitir recuperar a Barranca Bermeja y tener el distrito que nos merecemos. El rector de la institución que tuvo la visita en esta oportunidad agradeció a las autoridades llevar a cabo este proyecto para que los menores puedan tener una visión más clara de lo que nos beneficia o no para el futuro. Además envió un mensaje a padres de familia para que no solo en los colegios se les imparta educación, sino también en sus viviendas. Para nadie es un secreto que en Barranca Bermeja la situación está bastante delicada, donde diariamente conocemos de que jóvenes están involucrados en algunas de las estructuras que están trabajando en lo que se conoce como el microtráfico. Y me parece que este programa liderado desde la Subsecretaría de Seguridad está cumpliendo una función muy importante y sobre todo este ejercicio que se está realizando en la tarde de hoy que es venir a revisar la institución a ver si en algún lugar de ella se encontraban algunas sustancias o algunos objetos que tengan que ver con que con ella se pueda ver perjudicada la seguridad de nuestros estudiantes. La Alcaldía Distrital junto a la Policía de Infancia y Adolescencia y Personería continuarán llevando esta estrategia a las instituciones con el fin de evitar que más menores de edad caigan en la delincuencia.